Música Hola que tal chicos y chicas de Youtube Y aquí Jamegan comentando Desde Farm Machine 2015 Y bueno, sé que en estos días Se habré subido Bueno, Truck Machine Y quizás Car Machine Y alguna Cosita más de estas Pero es que este tipo de juegos me gusta La neta Vamos a poner El mecánico, igual como todos El mecánico El mecánico El mecánico Bueno cariño Espero que estén bastante bien Yo aquí estoy Bien chévere, nice Bien, bien, acá bien como si nada carnes Pero bueno Este, ok Escape Aquí ya más o menos sé Cómo, cómo va la onda Ok Arreglar la llanta izquierda Delantero usando la maquinaria De... ¿Qué? Esto está más cabrón Este, arreglar la llanta Delantero derecha Realizar... Ok Allá va el chile A ver Modo de montaje Ok 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 Ah, ya, ya, ya vi como Este La pinche animación ¿Qué onda? Sé condiciones Ok Uno, dos, tres Cambio de modo A ver Uno Dos Tres Ah, ni madres Voy a ver cámara Este está más chingón que el truck machine El truck machine Este Ok Ok Vamos a quitar esto A ver Sí Ahí ya sé Condiciones Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Ahora no está se puede chingar más rápido Ok Vamos a... Se supone que... Tengo que ir aquí Ok A ver Vamos a... Sí Se supone que ahorita Este tiene que ser más rápido Que... Ok Tiene que... Ok Si se algo de... Sí Ahí está Se supone que este tiene que ser más rápido Ok Pero yo creo que ahorita es montado, ¿no? Ok Vamos a poner este Aquí vamos a poner Anillo frontal Aquí vamos a poner este Y aquí vamos a poner La... Ok La rueda, dije Ok Y aquí ya... Oigan Este es más rápido Pinche... Pinches tractores son más fáciles de arreglar Por lo que veo No mames O sea Ya pues sí Este No se me sale de la pantallita De pinche mouse Ahora sí Pero bueno Se supone que esto Ahí está Y ahora me tengo que ir aquí Ok Se supone que el uno Es para Para desmontar toda esta madre Pero bueno Que es algo que estaban pasando Como estar en el gameplay de ayer O quien sabe Cuál fue el primero O este O el otro Ya que veo que este es un poquito más fácil El otro Pinche El otro O sea Me van a creer Que tuve Que... Ahí guay Ahí está Check O sea En el otro Me creen que tuve que Desmontar Casi todo el puto motor Para... Para dar con lo que tenía O sea Así A chingar No mames Es dos Yo ya no mames O sea Tuve que desmontar Prácticamente todo el pinche motor Para dar con lo que tenía Esa mamada O sea Nada más Nada más Chequense Esa chingadera O sea Desmontar Todo un motor Para dar Con Una sola cosa Ah Ahí está Que mames Menú Ok Ok Se supone que Ok Se supone que ahí está No Skate menú Ahí está No Una prueba de conducción En pista de pruebas A chingar ¿Cómo hago eso? A prueba de conducción Sí Ah Yo dije Yo qué pedo Porque lo voy a manejar Pero no Eso es una mamada O sí Lo Sí lo manejaré Ah Chinga No 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 Creo que Ah La verga No mames Deje 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 Es como si fuera un carrito Con esta que voy para atrás No Ah Sí Voy para atrás A su madre Pues si algún día Cayen con ese Un pinche tractor Ahí está No 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 Pinche tractor Si no se putea No puto yo No hay bronca Ahí está A la Berta Siempre pensé que los tractores Fueran Ok Siempre pensé que los tractores Eran Limados Para ser manejados Pero nunca pensé que tanto No invierten Chasis A ver Chasis Sistema de dirección A ver Si ¿De qué? Ok Se supone que aquí O sea ¿Y qué me estás diciendo Que se va comprobando Todo? O sea Aquí Aquí vas comprobando Todo Para ver Si está bien O si les afecta Alguna regra Ahora Esto Esto está muy chido La neta Está bastante chido Me gustó mejor Este Electrum Machine Que Esto Digo Far Ay Que sea La neta Me gustó más Este Que todo El otro Este como que Dices Oye Aguanta cabrón Que En prueba Condición Ha concluido Voltar Garaje Ok No Si Vamos Vamos a su nuevo Garaje Es bien que tengo 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 tiempo De sobra No hay pedo Y bueno Caradas Si vieron Completos El último Capítulo Quizás Se dieron Cuenta Ok Reparado Creo que Igual está lloviendo Hoy estoy Estoy grabando Los dos capítulos El mismo Y así que no sé Que onda Va Oye Si algo que empecé A Comentar En el capítulo Pasado Carnés Era Oye Esto está Más 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 tronco Ok Supongo que Debo Le arriesgo Puertas No mames Debo Le arriesgo Una prueba De conducción Siento Que Esta Mamada Me va a dar Un chingo De pedos Pero bueno Ahora si Era que estaba Ahora si Quizás En el capítulo Pasado Carnés Hasta el último Si llegaron A ver Si llegaron A ver Este Si lo vieron Completo Que creo Que duró 20 minutos O loco Ok Que La neta No hice Que Rompiéndose Que pedo Que no se Mamada No Dice Que la neta Yo siento Que no hice A la verga Ok Proba Redes Ahí Si Toma Dirección No Funciona Bien En serio Estoy Toma Delicción No Funciona Bien Mames Iba Como Borracho Ahora si Hasta el último Pasea Sigres Que Que onda Con Lo que Piensan Hacer El próximo El próximo Ok Los rectores Se supone V Ver cuerpo Del vehículo Ok Esto es Invisible Ahora es Vc Condiciones Vamos a abrir Esto Y si ve El cuerpo Mucho mejor Va Otro Se supone Que Ok Yo creo Que Los rotores El sistema De dirección Es esto No Hay tres Cores Diagnóstico Ok Cubo Frontal Rotor Esto es lo que Tengo que cambiar Ok Muy bien Sé que Tengo O sea Si wey Pero si ya Ya me das Esto Para quitar Igual Esto Para quitar Igual Esto Para quitar Y aquí A ver No mames Aquí Tengo que quitar Desde aquí A huevo Esto Estas madras Son más fáciles De quitar Bueno Supongo Yo Ok Ahí está Y luego A ver Se supone Que Tengo que Quitar Igual Este Ah La Berta Está hasta ahí El pinche Ok No sé Que Estás Rechinando Si Si La No te Ya me dio Cosa Ah Chingada Madre Si estoy Rechinando El pinche Granero En el que Estoy O O Estás Rechinando Mi Prata No sé Qué Pedo Ya Ya me dio Me dio Ok Te vamos a quitar Esto No mames Ahí está Pero bueno Ya regresan A pinche Tema Porque se me Había Bien Loco Ahora Si Qué Esperan Hacer El año Que Entra Ya Solamente Tres Meses Y era Ya La chingada Con este año Y a 2015 Lo que se hizo Se hizo Lo que no No Ahora si La neta Ah Chingada Madre Ahí está Ahora si Este 2015 La neta Lo que se hizo Se hizo Lo que no No Y no anden De chillones Ok Aquí no tengo Computadora Reparar Ok Ok Si pero Hay otro Retorno Aquí está Ok Solamente Era eso Vamos Bien Vamos a ver Digo Vamos a A poner Bien esto De mamada Rueda Ah No mames Era aquí Rueda O sea A la verga Ok No puedo Poner esto Porque No he Puesto Es dos Poner Cabrón Vamos a Poner No importa Que es Digo No importa Que onda Izquierdo Eh Freso Izquierdo Giletorio Ok Ahí está No sé Ni que Guau Estoy Haciendo Pero Espero Que quede Bien Que raro Ahora Ahora Que es Lo que esperan Hacer El siguiente Año Carnero Esos Que Están Aquí Dentro De Youtube Y Los que Ah cabrón Que Que más Que más Me falta Bueno Vamos a Poner Esto Bueno Esto Lo mismo Como Vaya El cojinete Después Vamos a Poner Esto Esto Si Ya Creo Que si Lo estoy Poniendo Bien Si No No Hay Bronca Aquí Sale Por Casar Carneros Ahora Si Pero Bueno Ya Aquí En serio Que Están Esperando Ser O Que Quieren Hacer Para El Siguiente Año Los Que Están Aquí En Youtube No Se Quizás Subir Ya Ya Me Quiero Seguir Aquí No Mames Los Que Están Aquí En Youtube Quizás Pues Crecer En Youtube Justamente Va Y Los Que No Que 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 Hacen Que Les Gostaría Hacer Que 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 Les Gostaría Seguir Haciendo Mejor Dicho Ok Ya Vamos A Poner Esto Así Que Les Gostaría Seguir Haciendo O Si Para Los Que Están Fuera De Youtube Prácticamente Y En Escuela Que Que Méritos Tienen Hermanos Si Uno De Mis Méritos Es Primeramente Dios El Año Que Entra Si No Si No Hay Ningún Pedo Y Si Dios Me Lo Permita Primeramente Este No Se Me Gostaría Mucho Regresar A Medicina La Neta Pero No Regresar Osea Nunca Estar En Medicina O Si Para Que Eso Les Les Hago Ok Se Supone Que Ahí Está Ok Reparado Chinga Su Madre Vamos Por Otro Ahora Si Me Gostaría Regresar Asturía A La Salud Pero A ver Que Y Que Primeramente Dios Dice Porque No Puede Decir Muchas Cosas Y La Vida Da Muchas Faltas Ay Esto Está Padre En El Rojito Digo Rojito Naranja Pendejo Cambio El Filtro De Aceite Cambio El Filtro De Combustible Al Amor Capó A ver Que Es Esto Capó Mentirador Hermanos Hasta Si Te Te Diciendo Que Onda Eh Tanque De Gasolina Filtro De Aceite Ok Espundo Ahí Está Ok Aquí Está Filtro De Aceite Ah Que Pedo ¿Cuántos Filtros Aceite Hay Condiciones Tanque De Gasolina Puta Madre Filtro De Aceite ¿Por Que No Puedo Quitar El Filtro De Aceite Ah El Amor Ahí Está Ok El Filtro De Gasolina Si Es Como Un Carro Pinch Filtro De Gasolina Filtro De Combustible Ok No Latino Ok ¿Qué Tengo Que Hacer Cambia 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 El Filtro De Combustible Ok Este Es El Filtro De Combustible Pero No Tengo Acceso Ni Voy A Tener Ahora Berta ¿Por No Puedo Tengo Que Quitar Esto A Ver Tener Supone Que Tengo Que Quitar Esto Para Quitar Esto Pero Aquí No Puedo Levar Esta Madre Debería De ¿No? No Ni Vergas Aquí No Se Levan Madres Ah No Si Ahí Está Que Lo Cochón Mire Que Lo Cochón Capachoco Bueno Supone Que Ya Estando Aquí Se Supone Que Tendría Debería De Tener Un Mejor Acceso A Lo Que Es Esto Presa De Rector No Votaría Tampoco Esto No Me ¿Qué ¿Qué Hunda Esto Que Es Tampoco Me Deja Vaya Madres Salte De ahí Salte Pues ¿Cómo Voy a Desmontar Esa Mamada Y bueno Carnales A neta Yo Nada más Pienso Una cosa Si no Puedo Regresar Bueno A la salud Del siguiente Año Yo no Me voy A dar Por vencido La neta Algo Que Tengo Yo Muy Fijo Ah Ya sé Que Tengo Que Chispar Bueno Si Algo Que Tengo Yo Muy Fijo Es Este Nunca Darme Por vencido En mis sueños Como Hacía Aquí En Youtube Hubo Un comentario Que La neta A mi Me Encastró De un Wey Que Agarro Y me Dijo No 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 Subes No Sirvas Para Youtube Casi Mil Videos Y Cuarenta Y Tantos Suscriptores Y Yo Sabes Que Wey No No Me Importa Que Que Tú Me Digas Eso Se Supongo Que Ella debe de salir Tengo que quitar Estos Si Esto Igual Tengo que abrir La chingada No Tendría Que quitar Entonces Esto Que Es Esta Mamada Que Es Bomba De inyección No Ay Wey Ose Ay Wey O Sería La batalla Que Me Está Estorbando A La Verca Digo A La Verda Wey A La Chingada Cabrón Ok No Pues No Doy No 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 Tengo Que Quitar Nada No Pues La neta Carnaz No 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 Doy Ok 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 Ya 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 Ok Tengo Que quitar El tanque Wey Estoy Pendejo Ok Mucha Verga No Puedo Ok Después Que Diga Quitado Esto Teóricamente Tendré Que Esto Tendré Esto Ya Tendré Que Hacer Ir Pobrotando Esto Ya Tendría Que Hacer A Huevo No Maman Prácticamente Esto Eso Que Tuve Que Hacer Carnales En El Otro Digo En El Pinche Camioncito Tuve Que Desmontar Un Chingo De Madres O sea Y No Es Mamada O sea Nada más Nada más Para una Cosita Tuve Que Tuve Que Ser Un Desvergue Bueno Para Dos Cositas Y Para Que Sea Arradiador Y La Bomba De Arradiador Ah Cabrón No Mames Eso No Nada más Para que Haga Sido Ok Chingamos Esas Dos Cosas Y Se Supone Que Aquí Eso Ya Tendré Que No Sare Tendría Que Ser Pero No Sare Esto Tampoco Sare Tampoco Sare Allá Vea La Machincuepa Carneras Ok Yo creo Que En si Esto Nos ¿Qué Anda Ok 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 No Mamen Que Tengo Que Quita Eso Si Tengo Que Quita No Pero No No Si A huevo A ver Nada más Una Última Cosa Nada más Déjenme Checar Antes de Mandar A la Gaba A esta Pinche Video Que si Tengo Que Quitar Esto A ver Déjenme Según Yo No No me digan Que No Esto No Esto Esto No 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 Pues Ahora Si No 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 Sé Ni Qué Pedo Pendejo Vamos A ver A ver Ok Este Cambio No Ok Entonces Este Se Tengo El Aceite Ya Ya Qué Eso Que Tengo Que Hacer Cómo Estoy Pendejo Cómo 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 Estoy Pendejo La Neta La Neta Ya Me Dijo No Sin Tanto Pinche Desmadre Miren Vamos A hacer Esto Sabe Qué Eso Que Me Estorbaba Para Quitar Esto Esta Madre Supone Que Que Por Esta Madre No Puedo Quitar Eso Y En Si Lo Que Tendría Que Hacer Es Quitar El Puto Rotor Uno Desarmar We Oye Madres En serio Que No Me Deja Si Tengo Que Quitar Esta Rueda Para Tener Acceso A Esto Me Lleva Vamos Para No Te Sigamos Más Vamos A Ok Nada Vamos A Comprobar Eso Y Ya Porque Ya Gameplay Va A Cale Demasiado Largo Y Eso No Me Gusta Pero Uno Que Yo Soy Así Yo Soy Una De Personas Que La Neta No 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 Me Gusta Darme Vacino En Mis Sueños Bueno No En Mis Sueños A Quien Pendejos No Le Va A Gustar Mira Ahí Está Ahora Si Se Quito Esta Mamada Tiene Que Ser Aquella Mamada A De Huevo Ahí Está Ahora Si Agarra Y Ya Me Eranso Aquí Ya Esto Bueno Lo que es Esto Que es Esto Que Me voy a enojar Mucho Con esta Madre Ahí Wey Por Que No Cabra Este Arranque Muy Buena Inyección O Sea No No Puedo Ok Ahí Ya Salió Eso Ok Lo que Significa Que Algo De aquí Ya Se Puede Chispar A Huevo Ok Ok Si Ya se Puede Chispar Eso Filtro De combustible Ah La Fregada Que Que Tenía Que Cambiar Filtro De aceite Osea Para que Vean Que tanta Masa Tiene Que Hacer Ya La Chingada Donde Está Esta Mamada Ok Ok Que Ok Esto Esta Bien Filtro De combustible De hacer Repararlo Ahí Esta El filtro De aceite Donde Pendejos Esta Osea Miren Que Tanta Pinche Mamada Quité Filtro De combustible Donde Este Filtro De combustible Y Donde Este Filtro De Aceite No Me Digan Que No Quité El Puto Filtro De Aceite Porque No Se Que No Se Que Me Hago No Si Lo Quité Bueno Ya Ay Wey A la Verga Vamos A Poner Vamos A Poner Todo Que Ok No No Se Ni Que Que Huevos Estoy Haciendo Pero Ok Supongo Que Ok Aquí Va Esto Ok Ah Chingada Madre Que Tanta Mamada Quité Otra Aquí Va Esto Y Aquí Va Esto Y Por Aquí Quité Otra Cosa Ok Aquí Va Esto Con Todas Estas Mamás Creo Que Tengo Que Estar Atinando Bueno Vamos Vamos Poner El Principado Aquí Va Esto Filtro De Aquí No Más Digan Que Quité Filtro De Ahí Está Acá La Chingamos Ah Pinches Cosa Pondan Sus Mañas Filtro De Aceite No Montado Ok Me Falta Arreglar Esto Filtro De Aceite Que Pedo Aquí No Hay Ninguna Computadora Ni Nara Parecido No Ni Que Vergas Va A ver Aquí Ah Que Tienda Ay Ok Seriz A A ver A ver A ver Todo Chasis Motor Caja Caja De Mecanismo Cientas Motor Filtro De Aceite Ahí Está Ok Ya Ya Tenemos El Filtro De Aceite Y Bueno Carnales Ustedes Que Piensan De Lo Que Les Dije La Chingada Madre Ponte Filtro De Aceite Ahí Está O Si Que Piensan De Lo Ok Si Me A Amor Ok Esto Ya Está No Fuito Poner Esto Patinar Estas Madres Cuesta Un Chingo Ay Hacemos Miernes Nargas Vas A Poner Esta Madre Ya Una Bessera Chingada Ahora Si Que Piensen A Lo Que Yo Le Sigo Ustedes Senden Pueden Vencidos A La Primera Los Pranas Que Ustedes Tienen O Que Hacen Lucha Fraquean O Que PEDO Yo Hermanos Tengo Tengo Ahora Si Esa Sensación De Que La Neta Vamos A Poner La Pinche Pira Para La We Ose Que La Neta En Esta Vida Hay Que Hay Que Luchar Por Ahí Esta Por Los Sueños O No Porque Porque Imagínense Ser Un Profesionista Frustrado Digo Un Profesionista Frustrado Ahí Esta En Algo Que No Les Gusta Y Hacen Muchos Hacen Muchos Ingenieros Muchos Contadores Ahí Esta Ah La Chingada Bueno Si Muchas Personas Que Son Profesionistas Literalmente Frustrados No Este Simplemente Porque No Estuvieron En la Carrera Que Ellos Quisieron Ok Simple Simple Sencillamente Ok No Me Diga Que Aquí Le Falta Esto Ok Creo Que Ahí Esta Todo Si Creo Que Ahí Esta Todo Ya Nos Vamos A Meter Esta Mada Si Hay Muchos Profesionistas Así Muchos Profesionistas Profesionistas Frustrados Digo Ya Que Sus Papás Se Expusieron Ya Se Impusieron Mejor Dicho La Carrera Que Ellos Tenían Que Hacer O Que Ellos Tenían Que Cruzar De Cierta Manera Y Pues Eso Esta Mal Bueno Cuando Tenga Mis Hijos Si Me Dicen Quiero Ser Astronauta Ahora Me Voy A Mata Trabajando Pero Pues No Hay Pedo Si Me Dicen Sabes Que Papá Doctor X Cosa Los Voy A Apoyar No Voy A Ser Como Mi Papá Que Agarró Me Dijo Sabes Que Este Va a Ser El Único Ahí Está Si Esto Va a Ser Lo Único Que Te Un Un Trabajar Media Hora Que Es Mucho Y Pues Bueno Si Les Gusto Y Compartir Comentar Se Agradece Y Nos Vemos En El Siguiente Game Play Bye Bye